Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar la resolución de la prueba de salida del capítulo 1 del nivelatorio, del curso nivelatorio de mayo del 2023. El capítulo de evaluar en esta parte del curso es la parte del capítulo 1, medición y unidades. La prueba de salida consiste en tres temas, el ejercicio 1 que está planteado ahí, vamos a irlo resolviendo y luego va a ir viendo el tema 2 que tiene un valor de cuatro puntos donde vamos a explicar un poco de análisis dimensional y finalmente en el ejercicio 3 vamos a hacer cálculo de conversión en unidades utilizando el número de cifras decimales que nos están pidiendo. Es mucho énfasis con lo que vamos a resolver ahora. Debemos considerar de que el ejercicio 1, en el ejercicio 1 indica que un estudiante está diseñando una caja rectangular para almacenar libros. Las dimensiones de la caja son las siguientes y nos dicen que el largo es 27.4 centímetros. Les podríamos decir que haciendo un esquema esto vendría a ser el largo de la caja y eso es 27.4 centímetros. Luego nos dicen que el ancho, o sea largo y ancho vendrían a ser las variables que están en la parte inferior. En la parte inferior o la base del volumen vendría a estar representado básicamente por esto aquí. Si diríamos un largo de 27.4, vamos a ponerlo aquí, 27.4 centímetros. El ancho de la base vendría a ser 14 centímetros. Y obviamente esto sería una base rectangular. Si quiero un volumen, donde quiero guardar los libros sería el volumen de la caja, entonces vendríamos y trazamos líneas como estoy trazando aquí. Algo como eso. Entonces la altura nos están diciendo que es 8.2 centímetros. El problema dice, el estudiante desea calcular el volumen de la caja. Entonces, ¿cómo calcula el volumen de una caja? El volumen de una caja, en este caso que forma una base rectangular, no va a ser nada más que el área de la base multiplicada por la altura de la caja. En este caso, el área de la base, como es un rectángulo, el volumen va a estar dado por el área de la base, que sería 27.4 por 14. El área de la base es 27.4 por 14 centímetros. Recuerden que todos estamos poniendo centímetros únicamente. No nos han dicho que convertamos a unidades, no nos han dicho que hagamos conversión. Entonces, utilizamos directamente centímetros. Y la altura, en este caso, está dada por 8.12 centímetros. Le ponemos aquí, 8.12 centímetros. Posteriormente, lo único que hacemos es aplicar lo que conocemos referente a cifras significativas. Entonces, estoy multiplicando tres cantidades, el resultado tiene que quedar expresado en la menor cantidad de cifras significativas. Esta cantidad tiene tres cifras significativas. Esta cantidad aquí tiene dos cifras significativas. Y esta cantidad acá tiene tres cifras significativas. O sea, la respuesta debe quedar expresada en la menor cantidad de cifras significativas que tengan los multiplicandos. En este caso, debería quedar expresado en dos cifras significativas. Es la menor cantidad. Si a partir de eso, entonces, yo utilizo la calculadora y reemplazan esos valores en la calculadora, les va a quedar que el volumen es aproximadamente 3.114 .83 centímetros cúbicos. Eso es lo que les va a dictar la calculadora. Pero si ustedes analizan esto, ¿esto tiene cuántas cifras significativas? Esto tendría dos, cuatro, seis cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta estaría incorrecta. Para poderlo expresar en la cantidad de cifras significativas requeridas, voy a utilizar lo que se conoce como notación científica. Entonces, aquí podría ponerlo como que el volumen es igual a 3.11483. Como el punto decimal se movió 1, 2 y 3 hacia la izquierda, sería por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Una vez que expreso cifras en notación científica, ahora ya podría, de alguna manera, determinar o expresar esto en la cantidad de cifras significativas adecuadas, que en este caso serían 2. De acuerdo a los datos de problema serían 2. Entonces, dos cifras significativas serían hasta aquí, 3.1. Como estoy eliminando una cantidad que es menor a 5, entonces el redondeo no debería haber ningún inconveniente. El redondeo queda exactamente como que el volumen es igual a 3.1 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Y ese sería el procedimiento para poder determinar adecuadamente el volumen de esta caja dadas las dimensiones del problema. Considerando, obviamente, lo que hemos aplicado aquí, que sería cifras significativas cuando tienes un producto, cifras significativas al final y notación científica como paso intermedio. Eso sería la resolución del problema 1, o el ejercicio 1 de la prueba de salida 1, del capítulo de medición y unidades. A continuación, vamos a analizar el problema número 2. El problema número 2, si bien parece un poco complejo, si uno plantea adecuadamente el procedimiento, no debería haber inconveniente. El problema 2 nos dice que el volumen de un líquido fluyendo por unidad de tiempo, esto vendría a ser un problema de análisis dimensional. Es llamado caudal, caudal Q, y tiene unidades que ya nos están dando. Me dicen que Q se mide en estas unidades de aquí. Se diría volumen sobre tiempo, o volumen por T a la menos 1. El caudal de un líquido a través de una aguja hipodérmica durante una inyección puede ser estimado con la siguiente ecuación. Esa ecuación que tienen expresado ahí, que probablemente no sepan de dónde sale, pero es una demostración que hay que seguir para poder llegar a esa ecuación. En este caso no nos interesa mucho de dónde sale, sino más bien el análisis dimensional. Nos dicen que la longitud y radio de la aguja son L y R respectivamente. Por lo tanto, tanto la longitud L como el radio de la aguja, estas dos se miden en L. Análisis dimensional, debemos ubicar estos corchetes. Las presiones en los extremos de la aguja son P2 y P1. P2 y P1, como dato del problema, dice que se miden M, L a la menos 1, T a la menos 2. Básicamente sería eso. El símbolo Eta representa la viscosidad del líquido. Eta, vamos a ponerlo aquí. Y se miden M, L a la menos 1, y T a la menos 1. Vamos a ponerlo aquí, T a la menos 1. El símbolo Pi es el valor de Pi. El símbolo Pi representa el valor de Pi, que no tiene dimensiones. Tanto Pi es adimensional. Y al igual que el número 8, también es adimensional. Y el número N también es adimensional. No tienen dimensiones. Esos son datos de problema que hay que tenerlos en cuenta. Usando el análisis dimensional, determine el valor de N. ¿Cuánto vale N? Nos preguntan cuánto es el valor de N. Si bien es cierto que es adimensional, pero nos dicen cuánto es ese valor de N. Entonces planteamos la ecuación. Trabajando con esta ecuación que tenemos aquí, nosotros podemos ubicar del lado izquierdo las unidades del caudal. Que serían L al cubo por T a la menos 1. Del lado izquierdo. Vamos a ponerlo aquí en la parte superior derecha. L al cubo. T tiempo a la menos 1. Esto tiene que ser equivalente a lo que tengamos del lado derecho. Pi es un número adimensional. Entonces le ponemos adimensional. R es... Está medido en L, de acuerdo a estos datos que tenemos acá. R está medido en L. Entonces podríamos poner L a la N, que no sabemos cuánto vale. Justamente eso nos están preguntando. ¿Qué multiplica a esta diferencia de presión? Mucho con esta parte de aquí. Si ustedes tienen diferencia de presión, obviamente la respuesta de este paréntesis les va a quedar también en las mismas unidades. Presión sería, lo vamos a poner directamente acá, M por L a la menos 1 y por T a la menos 2. que es básicamente las unidades de la presión que tengo acá marcada. Vamos. Y eso dividido para... Todo esto dividido para el número 8, que es adimensional. adimensional. Eta, que la tengo acá. Estas son las unidades con que se mide eta. Tengo que poner M L a la menos 1 T a la menos 1. M L a la menos 1 T a la menos 1. Y adicionalmente faltaría ahí multiplicar por la longitud L. Esta L que está aquí. Y eso se mide obviamente en L. Está como lo tenemos aquí. Considerando la equivalencia que tenemos ahí, por ejemplo, podríamos simplificar. Algo que podríamos simplificar de aquí. Cuando es adimensional, no se lo toman en cuenta. Se van. Si aquí tengo el numerador M y aquí tengo el denominador M, también se pueden simplificar. Se van. Si aquí tengo L a la menos 1, con L a la menos 1, también se pueden ir. Entonces voy a ir recomendando un poco para ver cómo quedaría esto. Vamos a ir recomendando un poco esta ecuación para que quede un poco más claro. Del lado izquierdo tienen L al cubo T a la menos 1. Del lado derecho les quedaría, hasta el momento les queda L a la N T a la menos 2 en el numerador y en el denominador les queda T a la menos 1 y acá les queda L. Entonces de aquí para despejar esto y para reacomodar y saber cuánto vale N, sería importante que analicemos o reacomodemos esto. Por ejemplo, esto es de exponentes. Si esto está dividiendo, lo pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría L al cubo por T a la menos 1. Vamos a ponerlo un poco más abajo para que no nos confundamos. Vamos a ponerlo aquí. Paso a paso, porque igual todos están dividiendo. T a la menos 1 está dividiendo y L también está dividiendo. Podría pasar a multiplicar a ambos. Pero voy a hacerlo paso a paso. Entonces, voy a poner primero L al cubo por T a la menos 1 que multiplica obviamente a T a la menos 1 porque lo pasa a multiplicar al otro lado. Esto tiene que ser equivalente a L a la N T a la menos 2 sobre el denominador L no cambiado. Estoy haciendo paso a paso. Entonces, aquí lo que hacemos es aplicar técnicas de exponentes. Estoy multiplicando dos bases que pasaría, dos bases iguales que pasaría con los exponentes se suman. Entonces, podría reescribir esto como L al cubo la suma de menos 1 con menos 1 es T a la menos 2. y esto nos dicen que es equivalente a L a la N por T a la menos 2 sobre L. Aquí nuevamente, si se dan cuenta este término aquí está multiplicando T a la menos 2 del lado izquierdo en el lado derecho también se podrían simplificar. Están multiplicando ambos lados. Entonces, lo único que queda aquí ya es el análisis que queda aquí. Esta L que está de denominador tranquilamente tú la puedes escribir de esta forma. Tienes en el lado izquierdo L al cubo pueden también pasarlo a multiplicar y iría de L a la cuarta o pueden ponerlo de la siguiente forma. L esto como está en el denominador lo puedes pasar al numerador pero con signo negativo L a la 1 entonces sería N menos 1 y de aquí lo único que queda es igualar este valor 3 con N menos 1 entonces si tú igualas 3 con N menos 1 3 igual a N menos 1 despejando N esto está restando pasaría al otro lado a sumar usted quería que N es igual a 4 y esta vendría a ser la respuesta de este problema. Análisis dimensional lo único que tienen que hacer es poco a poco analizar cada uno de los elementos que forman parte de la ecuación. Entonces en este problema es un poco de matemáticas y exponentes analizar un poco los exponentes en todo caso esto sería una guía para que ustedes puedan repasar el tema. Finalmente el problema 3 el problema 3 se trata de un problema de conversión de unidades donde les están dando un conjunto de correlaciones o en este caso factores de conversión. Entonces dice la acelastina es un potente y selectivo antihistamínico y ha sido formulada como escadina sal. Un contenedor de tamaño estándar tiene una onza liquida estadounidense mucho ojo con este. Ese es el estándar. Usted está en busca de este medicamento en una farmacia europea y se preguntó ¿cuántos mililitros? ML los objetivos es llegar a ML. Partimos de onzas y llegamos a ML. Existe en una onza líquida. Use los siguientes factores de conversión para determinar cuántos mililitros equivale a una onza líquida. Y esto es importante exprese su respuesta con dos decimales. Entonces primero una onza lo que hacemos es escribir aquí una onza. Por. A continuación de haber escrito una onza lo que hacemos es utilizar los factores de conversión por eso ponemos el por y decimos a ver de acuerdo a los datos que me están dando podríamos decir que un galón tiene 128 onzas de acuerdo a este dato que tengo aquí un galón tiene 128 onzas entonces utilizo eso para poner galón en la parte superior igual eso no me está llevando la respuesta todavía porque la idea es llegar a mililitros pero poco a poco vamos a ir llegando de esto si ya dejo galón entonces 11 se puede simplificar con 11 por el momento por digamos una equivalencia entre galón y mililitro habrá no pero aquí tengo una equivalencia entre galón y metros cúbicos entonces utilizo el segundo factor de conversión como quiero eliminar galón y conozco cuánto va el galón puedo poner aquí que un galón equivale a 3.785 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y utilizo el tercer factor de conversión que sería como tengo metros cúbicos en la parte inferior y quiero llegar a mililitros entonces pongo que un mililitro equivale a 10 a la menos 6 metros cúbicos entonces si se dan cuenta podrían ustedes simplificar partiendo de que esto era una onza para llegar a cuánto es la equivalencia galón se va con galón metro cúbico se va con metro cúbico y les quedaría una onza a cuánto equivaldría ¿por qué? porque se dan cuenta que partimos de esto entonces convertir una onza a mililitros si ustedes utilizan la calculadora les va a dar igual a 29.5703 mililitros es lo que tiene un contenedor porque una onza tiene un contenedor si ustedes quieren hacer efectivamente el factor de conversión ustedes saben que una onza es un contenedor entonces de aquí como nos piden en dos decimales después de respuesta con dos decimales sí entonces sería aquí estos hasta aquí serían dos decimales 57 y la respuesta quedaría 29.57 mililitros es decir una onza equivale una onza de ese de ese medicamento equivale a 29.57 mililitros y bueno eso es lo que les puedo contar respecto a la prueba de salida de este nivelatorio por favor compártanlo para que todos puedan revisarlo y también si tienen alguna pregunta la escriben en los comentarios sería todo gracias